Samie y Simón son dos cachorros con un pasado muy triste en común y que han creado entre ellos un vínculo muy especial. Son todo un ejemplo de que los animales sienten compasión. Estos dos pequeños se conocieron en la clínica Pausio Claus de Carolina del Sur, en Estados Unidos, en estado crítico. Simón, de un año, fue encontrado en la calle y abandonado en un refugio para animales aquejado de un caso agudo de Sarna, mientras Samie, de apenas cinco meses, recibió un disparo de rifle en la cabeza, fue arrollado por un auto y algún desalmado encima le pintó el pelaje con spray. Es enternecedor ver lo que pasa cuando sus cuidadores en la clínica los ponen el uno junto al otro. En esta impactante foto vemos el momento en que Simón se acerca al convaleciente Samie para darle su apoyo, colocándole la patita sobre la suya. Aún en su estado Simón parece darse cuenta de que su compañero necesita todo el apoyo posible tras perder una de sus patas, que resultó aplastada por el auto. Según explicó el Dr. Mike Sawards a la revista People, ambos perritos sobrevivirán a sus heridas, aunque a Samie todavía le queda mucho camino hacia la recuperación. Cirugías, fisioterapia, terapia con láser y, posiblemente, terapia emocional debido al trauma sufrido. Por suerte, cuenta con el apoyo de Simón que no se separa de su lado. Aquí lo vemos días después de su primer encuentro visitando a su amigo. Además, la clínica ya ha logrado reunir dólares americanos 18 mil para los cuidados de Samie, lo que posiblemente permitirá que pronto esté viviendo la vida de cachorro que le arrebataron. ¿Qué te pareció esta historia? Compártela para demostrar una vez más que los animales tienen sentimientos y que merecen ser tratados con dignidad.